Por haber venido aquí, aquí esta tu oficina, lo que necesites, este, si como tu comentas tenemos pocos días al frente de esta dirección, hemos estado realizando recorridos, valorando lo que nuestros amigos productores necesitan para poder seguir produciendo más, ahorita como tu sabes perfectamente, el principal, la principal producción que se hace aquí en Victoria es el sorgo, con casi 4200 hectáreas que se están sembrando, que sombraron en el ciclo primavera-verano, este, sabemos que hay una gran necesidad por parte de nuestros productores, para que los apoyemos con, pues con fertilizantes, con pesticidas, sabemos del problema del pulgón ardillo, sabemos del problema que nos ha traído esta sequía, y hemos estado muy pegados con instrucciones de nuestro alcalde Oscar Alvaraz, con cada uno de ellos, hemos estado haciendo reuniones en los ejidos, este, haciendo visitas constantes para palpar el sentimiento que trae la gente y las necesidades más importantes, ¿verdad? Bueno, una de las principales necesidades del campo victorense, ¿cuál es el sentirte a la gente? Pues más que todo falta apoyo, siempre he comentado que necesitan más apoyos, este, hemos visto que se vienen haciendo cosas buenas, también hay que reconocerlo, se ha trabajado con muchos programas, este, en concurrencia con el Estado y con la Federación, este, se ha trabajado también con este, con grupos cooperativas en diferentes sectores, pero si queremos recuperar lo bueno y mejorar, pues en lo que se ha fallado, ¿verdad? Que realmente muchas de las consecuencias o de las malas cosechas que hemos tenido, pues bueno, sigue ese clima también, de gran medida, la falta de agua que hemos tenido en la región. En entrevista reciente que tuve con el director de la Facultad de Medicina Veterinaria, el médico veterinario, el Roberto López Zavala, nos comentaba que había un proyecto enfocado aquí para el municipio de Tamaulipa, perdón, el municipio de Ciudad Victoria, este, sobre algo sobre... Tenemos un programa que se llama Aves de Postura. Aves de Postura. Este, ese programa se venía ejerciendo el año pasado, durante toda la administración pasada, más bien, durante... fueron tres años que duró la administración y cada año se fueron bajando diferentes cantidades, a dar un total de 1.600 paquetes que se entregaron a 1.600 beneficiarios en este caso. Y bueno, la verdad es que es un programa que viene a ayudar a la economía familiar principalmente, se les, tengo entendido que se les otorgó malla, este, comedores, este, los, ¿cómo se llama?, los pollos y un gallo para seguir produciendo. Y lo que vamos a hacer en esta administración con ese programa es ver, primero que nada, la situación de esas 1.600 personas, en qué situación están, se siguen produciendo, qué es lo que les hace falta. Yo siento, y soy de la idea igual que nuestro presidente, de poder mejorar todo lo que hay. En este caso, en ese programa en específico, de esos 1.600, ahorita estamos haciendo un análisis para ver cuántos realmente siguen produciendo, cuántos dejaron el programa, cuántos se necesitan, nos están pidiendo más aves para incrementar su producción. Y de esa manera podemos continuar con el proyecto. La verdad es que es un proyecto muy bueno, que se hizo, como tú bien lo dices ahí, este, en colaboración con la Facultad de Veterinaria de aquí de Victoria. Ya tuvimos un acercamiento, ya platicamos con el médico, estamos en, en, yo creo que a pocos días de afinar el detalle para ver si apoyamos con más aves o si incrementamos los beneficiarios. ¿Cuál sería el mensaje de aliento que le darías a todos los productores victorianses? Ahorita, en la situación en la que estamos, ahorita el tema principal, que es buena, es el recorte presupuestal a nuestro rumbo, este, que todavía no está aprobado. Como ustedes saben perfectamente, el paquete fiscal se entrega a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados tiene un plazo para poderlo aprobar. Ahorita, este, los compañeros están haciendo ahí un, es un reclamo generalizado para que no se haga recortes. Yo creo que en esta situación en la que estamos, una, primero que nada, comentarle a todos los productores de Ciudad Victoria, este, que estamos a las órdenes en estas oficinas, aquí en el ayuntamiento, estamos haciendo visitas constantes, conocemos de la problemática del campo, estamos familiarizados con el campo y lo más alentador que les puedo decir es que no los vamos a dejar solos. Este, Oscar Almaraz es un presidente que es el presidente de la gente, estará muy pegado con ustedes y al igual que, como lo indicó, con nosotros. Nosotros como directores tenemos que estar todo el tiempo con la gente y creo que lo hemos venido mostrando en estos días de trabajo. Yo, por lo personal, le puedo decir a los productores que vamos a tocar todas las puertas de la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado, también las delegaciones, para poder, este, bajar más recursos para ustedes. ¿Tu nombre completo? Roberto A. Huerta. Muchas gracias. Gracias.